Fuimos dos, corazones rotos Heridos por amar, por saltar sin red Como un par de locos Fuimos dos, enamorados Juzgados por creer y no aceptar Que nos equivocamos Y duele Cuando se pierde duele Y saber que no te quieren Eso duele Y te amé Y sabe Dios que te amé Lo intenté No solo una vez Yo te amé Pero fracasé No pude entender Que hacía falta Me duele aceptar Que fallé En la cama estamos a dos kilómetros Faltaban las palabras Solo había teléfono Desde hace tiempo que no nos besamos Que no conversamos Que no nos denudamos Recuerdo cuando tú y yo lo hicimos En la sala, en la calera, donde sea que tuvimos Eso recuerdo, no lo olvido Me duele saber Me duele saber de ti Ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram Ya deje de ser tu fan Me duele saber de ti Ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram Ya deje de ser tu fan Ya deje de ser tu fan Y te amé Sabe Dios que te amé Lo intenté No solo una vez Yo te amé Yo te amé Pero fracasé No pude entender Que hacía falta Me duele aceptar Y te amé Sabe Dios que te amé Lo intenté No solo una vez Yo te amé Yo te amé Pero fracasé No pude entender Que hacía falta Me duele aceptar Que fallé No solo una vez No solo una vez No solo una vez Ni esHair Lo intenté Que bog%ë Me duele línea